Desde el capítulo 16 y el versículo 17 hemos venido viendo la caída de la gran Babilonia, la caída de Roma, la sentencia contra la gran ramera. En vista de esto, comenzando en el capítulo 19 y los versículos del 1 al 10, encontramos alabanzas a Jehová por los justos juicios que él ha manifestado contra Roma, el enemigo de la iglesia. En los primeros seis versículos de Apocalipsis 19 es alabanzas a Jehová por su justo juicio contra Roma, el enemigo de la iglesia. Leamos. Después de esto, oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya significa, por supuesto, sencillamente, ¡Alave a Jehová! A nuestro Dios pertenecen, dice el texto, la salvación de su pueblo, la honra por toda la creación, la gloria celestial y el poder supremo. Podemos ver en estas alabanzas un contraste con el emperador, el supuesto Dios de Roma. No pertenecen estas cosas a Él, sino a nuestro Dios, al Señor Dios nuestro, dice el texto. Él salva a su pueblo, aun de las manos del imperio romano. La creación no honra al emperador, sino a nuestro Dios. La gloria de nuestro Dios no es la de este mundo que perece, sino la gloria celestial que no perece. El poder de nuestro Dios es supremo, aun sobre Roma y sobre su emperador. Y esto se ha manifestado en el juicio de Roma. Y el versículo dos nos presenta estos dos motivos por la celebración celestial. primeramente, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha vengado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Están celebrando en el cielo por el juicio o el castigo de Roma, la gran ramera. Ella perdió su capacidad de seguir corrompiendo la tierra, destruyéndola, según el capítulo once y el versículo dieciocho, y lo hacía por medio de su fornicación, por medio de alianzas internacionales que usaba para apoyarla en su persecución de la iglesia de Dios. La segunda razón, el segundo motivo por la celebración celestial, es por la venganza de la sangre de los cristianos mártires. Ha vengado, dice el texto, la sangre de sus siervos de la mano de ella. Estos cristianos murieron por su fe durante la persecución desatada por medio de Roma, y ellos estaban esperando la justicia de Dios. Habían estado clamando, recuerda, allá en Apocalipsis capítulo seis, cuando vimos en aquel sello revelado por Cristo Jesús, las almas que estaban bajo el altar, clamando hasta cuándo Señor nuestro. Y entonces Dios ha contestado esta oración y ha vengado la sangre de sus santos mártires. Tenemos que esperar pacientemente la justicia de Dios, pero la justicia de Dios siempre se cumple. El versículo tres presenta el resultado permanente de este juicio divino, y es sencillamente que Roma queda como ejemplo permanente de la derrota que resulta de oponerse a Dios. Creo que este es el significado del simbolismo de este versículo que dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos, que Roma queda como un monumento, un ejemplo permanente de la derrota que viene a aquellos que se oponen a Dios. Este no es el único ejemplo en la Biblia de una ciudad que terminara en un incendio eterno, por decirlo así, un incendio perpetuo. También la ciudad de Sodoma recordará que fue destruida por Dios. Ella también terminó en un incendio eterno simbólico, por supuesto. En el versículo siete el texto dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero sabemos que no es que literalmente Sodoma todavía siga quemándose, sino que fue destruida completamente. Ella queda. La destrucción de Sodoma queda también como ejemplo permanente de lo que sucede a un pueblo que va contra la naturaleza en su inmoralidad y sus vicios. Y esto sencillamente es la enseñanza en el caso de Roma. Encontramos algo muy semejante en el caso de Edom, en Isaías capítulo treinta y cuatro, y los versículos del ocho al diecisiete, que describe también la destrucción de aquel pueblo de Edom, que eran enemigos también de Dios y del pueblo de Dios en aquella época. Leamos la descripción en Isaías treinta y cuatro del juicio de Dios contra Edom. Tal vez esto nos ayuda a entender mejor el simbolismo aquí en el Apocalipsis con respecto a Roma. Isaías treinta y cuatro del ocho al diecisiete. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Es día de venganza, dice el texto, exactamente como el día de venganza que llegó a Roma por su persecución del pueblo de Dios también. El versículo nueve, y sus arroyos que se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie orella. Ahora esto no es literal, todavía no está subiendo el humo del pueblo de Edom. Sabemos que esto no es literalmente cierto, pero es un simbolismo que no trata de ser quemado literalmente, ni que literalmente seguiría encendida para siempre, sino que está presentando su destrucción y su tremenda desolación mediante el poder de Dios que permanece sencillamente como ejemplo para todas las edades de los resultados de la rebeldía contra Dios. Además, si lo consideramos literalmente, en el caso de Edom, como también en el caso de Roma, encontramos dos símbolos que serían contradictorios si los interpretáramos literalmente. El texto que acabamos de leer en Isaías 34 dice que la tierra de Edom sería convertida en brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Versículos 9 y 10. Pero al mismo tiempo, en el versículo 13 declara, en sus alcazares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y será morada de chacales. Isaías 34, versículo 13. ¿Cómo iban a crecer los espinos en medio del fuego eterno? Claramente se trata de algo simbólico en ambos casos. Tanto los espinos, también el fuego. Son símbolos de la desolación. Roma, de igual manera, en Apocalipsis capítulo 18 y versículo 2, iba a ser como un cementerio habitado de toda ave inmunda, pero al mismo tiempo se quema perpetuamente. Esto también sería una contradicción si lo interpretáramos literalmente, pero claramente son símbolos distintos que hablan sencillamente de la desolación de Roma. Luego en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 6, encontramos la declaración que nuestro Dios Todopoderoso reina. El texto dice, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso reina. Sabemos que el reino de Cristo y de Dios ya estaba establecido mucho antes, desde el día de Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Sabemos que cristianos habían sido trasladados al reino de Dios al ser librados de la potestad de las tinieblas cuando recibieron el perdón de sus pecados. Colosenses 1 y el versículo 13. Sabemos que cristianos de aquel tiempo ya estaban recibiendo aquel reino inconmovible. Hebreos capítulo 12 y el versículo 28. También el reino de Dios sobre las naciones había sido establecido y declarado anteriormente aún en tiempo del Antiguo Testamento. Pero en este texto, según entiendo, se refiere a la manifestación que Dios es Rey de Reyes, que Dios es el Todopoderoso. Y esto ocurrió en el contexto del Apocalipsis cuando Roma fue derrotada y su poder fue limitado. Le refiero a nuestro estudio de Apocalipsis 11, versículos 15 al 17, que trata en parte de este mismo punto, de la manifestación al mundo del dominio del reinado de Dios aún sobre las naciones del mundo. Y esta manifestación fue cumplida cuando Roma fue derrotada como poder internacional, como imperio que perseguía al reino de Dios, o sea, a la iglesia de Cristo. En los versículos 6 y 7 se presentan dos motivos por la celebración celestial. Primeramente, Dios está reinando. Y segundo, han llegado las bodas del Cordero. Y esto es lo que queremos comenzar a leer en el versículo 7 y leyendo hasta el versículo 10. Dios siendo glorificado por la victoria de la iglesia. Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Primeramente encontramos, en cuanto a la iglesia, en los versículos 7 y 8, que ella está preparada. Es como una esposa que se ha preparado para las bodas, en este caso, las bodas del Cordero. Su preparación, o sea, su vestido que lleva, es sus acciones justas, o sea, su fidelidad al Señor. Es así como la esposa del Cordero se prepara para las bodas, mediante su fidelidad al Señor, mediante acciones justas, mediante hacer lo justo, lo correcto, delante de Dios. Es bien obvio que hay un contraste entre ella, esta mujer, esta esposa del Cordero, entre ella y la gran ramera. Hay una diferencia entre la pureza y las acciones justas de la esposa del Cordero, en contraste con la fornicación y la corrupción de la ramera. Esta visión se presenta para estimular a los cristianos perseguidos. Presenta una razón para ser fieles en medio de la tribulación. Si son fieles, si siguen puros, limpios, con acciones justas, pueden saber que con esto se están preparando para su unión con el Esposo, con el Cordero de Dios. Por supuesto, la Biblia enseña claramente, en varios textos, que la esposa del Cordero es su pueblo, su iglesia. En 2 Corintios, y el capítulo 11, y el versículo 12, el apóstol Pablo, hablando en su preocupación por la pureza doctrinal especialmente de la iglesia en Corinto, dice así, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él está hablando a la iglesia, y dice que la iglesia es la desposada de Cristo Jesús, que debe ser presentada como una virgen pura al Esposo, o sea, a Cristo. Ahorita, la iglesia es la desposada de Cristo. Esto está comprometida con Él como esposa. Esto es algo que es un poco diferente de nuestra cultura. Pero, en el caso de aquellas costumbres que tenían ellos, la desposada, la mujer desposada, ya se consideraba como esposa. Se consideraba como esposa aún antes de la consumación de la unión matrimonial. Ya era la esposa, y así se presenta la iglesia. Ahorita, la iglesia es la desposada, la esposa que se está preparando, se prepara mediante su fidelidad al Señor. Podemos ver el caso de Mateo capítulo 1, y los versículos 18 y 20, para ver la realidad bíblica acerca de esta costumbre matrimonial. En Mateo capítulo 1, y el versículo 18, el texto dice, Nota, ella era la desposada de José antes que se juntasen, antes de que hubiera consumación de la unión matrimonial. Pero luego, en el versículo 20, note bien, Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella era la desposada de José, pero ya era también la mujer, la esposa de José. Solamente que faltaba que él la recibiera, que se juntaran. Lo que tenemos entonces aquí en cuanto a la iglesia y Cristo, es que ella es la desposada. Ya es esposa, ya se considera como esposa del Cordero ahorita en este tiempo. Pero la unión de los maridos no se encuentra hasta los capítulos 21 y 22, cuando en el versículo 2 del 21 dice, Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y enseguida vemos en todo el simbolismo de los capítulos 21 y 22, la unión cuando ya están juntos la esposa y el Cordero en medio de este pueblo, esta nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, que es el pueblo de Dios. Pero ahorita se trata de estar preparada, la iglesia, comprometida, desposada con Cristo Jesús. Por tanto, la iglesia es victoriosa porque está preparada. Y luego en el versículo 9 el texto dice que la iglesia es la llamada. Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, este no es exactamente el mismo símbolo que acabamos de estudiar. En el ejemplo anterior, la iglesia es la esposa del Cordero, Pero en este caso ha cambiado el simbolismo. Y la iglesia, o sea, los cristianos, son los invitados para la cena de las bodas. No es raro que esto suceda en la Biblia, que haya un cambio rápido del simbolismo que se está usando. Es así que la Biblia puede hablar de la iglesia como edificio de Dios, Y también familia de Dios, y también cuerpo de Cristo, y también reino de los cielos. Diferentes símbolos que se refieren a lo mismo. Y aquí tenemos un caso. En la ilustración anterior, se trata de la iglesia preparada por medio de sus acciones justas como esposa del Cordero. Pero aquí se trata de la iglesia como la invitada, la llamada, la que es invitada para la cena de las bodas, Ya tomando en cuenta los cristianos individuos de esta manera. La bendición en este texto está en poder participar en esta ocasión de gozo con el Cordero. O sea, participar en la victoria, la celebración de victoria sobre sus enemigos. Y el requisito, nuevamente, para poder participar es la preparación. En Mateo capítulo 22, tenemos una enseñanza de Cristo mismo acerca de las bodas del Cordero. Y en Mateo 22, especialmente, leamos los versículos del 11 al 13. Esta es la ocasión de una fiesta de bodas, una parábola que enseñó Cristo Jesús. Y todo se estaba preparando, y mientras tanto esperaban, y no venían los convidados. Y el versículo 11 dice, Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como puede ver, el requisito para poder estar allí en esta reunión era estar preparado, vestido de una manera apropiada. La iglesia está lista, dice el texto. El cristiano fiel está listo, y puede ser invitado, convidado, llamado, a la cena de las bodas del Cordero. En los versículos 17 y 18 veremos otra cena, pero esta es cena de destrucción, la que pertenece a la bestia y sus seguidores. Definitivamente tenemos un contraste en este contexto entre la cena de las bodas del Cordero y la cena de destrucción que esperaba a aquellos que eran infieles y que seguían al emperador romano en vez de seguir a Cristo Jesús. El versículo 10 declara que la victoria de la iglesia depende de su fidelidad a Cristo Jesús, y a la palabra del Señor, al testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, dice el texto, es el espíritu de la profecía. Cuando la iglesia es fiel en su testimonio de Jesús, en predicar a Jesucristo y en ser fiel a Jesucristo, ella muestra que tiene el espíritu de la profecía, porque Cristo es el fin de la profecía, de toda profecía encuentra su fin, su cumplimiento en Cristo Jesús. No hay ninguna base en este texto para la teoría falsa que alega que la iglesia tiene que tener profetas inspirados modernos para poder dar testimonio de Jesús. Al contrario, cuando nosotros predicamos el evangelio, cumplimos las profecías antiguas, cosas que aquellos profetas indagaban, trataban de entender, y no les era posible. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Notamos el caso interesante de Juan que quería adorar a este ángel, pero el ángel quería que Juan entendiera que todos los cristianos, como los ángeles, que dan fiel testimonio de Jesús, son consiervos, tienen el mismo servicio, sirven juntos al mismo Dios, adoran a Dios por su fidelidad a Jesús, le glorifican a Dios, y solamente a Él deben glorificar y deben adorar. Ahora podemos pasar a la batalla presentada en el capítulo 19 y los versículos 11 al 21, la cual identifico como la batalla en el lugar llamado Armagedón. Le quiero animar a leer este párrafo, los versículos 11 al 21, antes de seguir con este estudio. Espero que apague la grabadora y que lea este párrafo del 11 al 21. Si ya lo leyó, queremos enfocar algunos puntos específicos en estos versículos. Primeramente, necesitamos identificar a los participantes en esta batalla. El primero es el Verbo de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces vi el cielo abierto, dice el texto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Así que este jinete en el caballo blanco, que estudiamos también en el primer sello del libro sellado, es el Verbo de Dios. Sabemos de Juan capítulo 1 y el versículo 1, que el Verbo era con Dios en el principio, y era Dios. Este Verbo se hizo carne, según Juan 1, 14, y este que se hizo carne, sabemos que es Cristo Jesús. Definitivamente, Cristo Jesús es el jinete en el caballo blanco. Pero con él venían también los ejércitos celestiales, según el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos, según entiendo, son los ángeles de Dios, los ejércitos celestiales. Son los mismos que Eliseo y su siervo vieron cuando ellos estaban rodeados por los ejércitos de Siria. En segundo libro de Reyes, y el capítulo 6, los versículos 16 al 18. Él le dijo, hablando Eliseo a su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y sabemos que salieron ellos victoriosos en esta ocasión con la ayuda de los ejércitos celestiales, los ángeles de Dios que él envió para ayudar a su siervo Eliseo. Cristo Jesús, cuando fue arrestado en el huerto de Getsemaní, y Pedro, se acuerda, quiso defenderlo con la espada. Cristo le dijo que metiera nuevamente su espada en la vaina, y luego le dijo que era posible, si él deseaba pedir a Dios, y que Dios le daría legiones de ángeles, millares de ángeles que le ayudaran, que le defendieran. Bueno, hay otros textos que hablan de estos ejércitos celestiales, de los que están disponibles a Cristo y a Dios para lograr su victoria. Ellos vienen también como participantes en esta batalla en el lugar llamado Armagedón. Luego, en el versículo 19, encontramos a la oposición en esta batalla, los otros participantes, y vi a la bestia que ya hemos identificado como el poder civil de Roma, el perseguidor de la iglesia. Esto ya lo hemos explicado ampliamente en los capítulos 13 y 17 de este estudio. Está relacionada esta bestia con los emperadores romanos, y es el espíritu de la persecución que había en algunos de ellos. Y con ella estaba el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esta es la religión falsa de Roma, la adoración del emperador, como también hemos explicado en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y luego, según el versículo 9, también están los reyes de la tierra y sus ejércitos que fueron reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la reunión que vimos profetizada en Apocalipsis capítulo 16, en los versículos 13 al 16, aquellos espíritus de demonios que salieron haciendo señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí tenemos ya reunidos a estos reyes de la tierra y a sus ejércitos. Estos son los aliados de Roma, como se explicó claramente en Apocalipsis 17, versículos 12 al 17. Entonces, estos son los participantes. Cristo Jesús, los ángeles de Dios, el imperio romano en la persona de su emperador exigiendo la adoración y persiguiendo a la iglesia de Dios, o sea, el poder civil de Roma, perseguidor de la iglesia, la religión falsa de Roma, la adoración del emperador y los aliados de Roma. Estos son los participantes en esta batalla. Luego, debemos considerar el propósito de Cristo en esta batalla. Realmente no encontramos la pelea de parte de la bestia, ni el falso profeta, ni los reyes de la tierra, sino que ellos sencillamente son vencidos. Pero Cristo sí trae un propósito. Esta batalla es suya de principio a fin. Y primeramente, Él viene para juzgar, dice el versículo 11. Con justicia juzga y pelea. Cristo viene para juzgar. Pero no es el juicio final. Esto lo veremos en el capítulo 20 y los versículos 11 al 15. No es el juicio final. Es el juicio de Roma y sus aliados. Es el juicio de la bestia, el falso profeta, y los reyes de la tierra aliados de Roma, los que perseguían a la iglesia. Él viene para juzgar a Roma y a sus aliados. Además, viene para pelear, dice el texto. Con justicia juzga y pelea. Él pelea con el propósito de herir las naciones con su espada. El versículo 15 dice, De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él viene con este propósito. Para herir a las naciones con la espada de su boca. Además, el mismo versículo 15 dice, que Él viene también para regir con vara de hierro a estas mismas naciones. En Apocalipsis 1, 5, la Biblia identificó a Cristo como el soberano de los reyes de la tierra. Y estudiamos en bastante detalle, en aquel versículo en nuestro estudio, esta obra de Cristo Jesús, de regir las naciones con vara de hierro. Y Cristo sencillamente venía en esta avenida, en esta batalla, en el lugar llamado Armagedón, para manifestar su poder y su autoridad sobre las naciones del mundo. Y lo hizo derribando el poder del imperio romano, especialmente su poder perseguidor contra la iglesia de Cristo Jesús. Cristo viene también, según el versículo 15, para pisar el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, en palabras sencillas, para traer la venganza de Dios contra los pecadores que habían perseguido a su pueblo. Esto es lo que nosotros estudiamos en el capítulo 14, cuando la tierra es cegada, dice el texto, y fue pisado el lagar de la ira de Dios. Esto sencillamente era símbolo de este juicio de Cristo sobre los enemigos de su pueblo. Los pecadores que habían perseguido al pueblo de Cristo iban a recibir la venganza de Dios, porque Cristo venía con este propósito en mente. En resumen, venía para destruir, para destruir el imperio romano como perseguidor de la iglesia, y para eliminar la adoración del emperador romano como Señor y Dios. Y esto se acabó. Se terminó. Se cumplió. Y Cristo ganó la victoria. La descripción de Cristo en estos versículos es muy interesante, porque cada aspecto de esta descripción sirve el propósito de dar confianza al cristiano, de asegurarle de la victoria, y también de asegurar la derrota de los enemigos de Cristo y la victoria de su iglesia en esta gran batalla. Él es, dice el versículo 11, fiel y verdadero, en contraste con los que blasfemaban, los que mentían contra los cristianos, los que no eran genuinos, Cristo es el fiel y verdadero. Cristo es el que es justo en su juicio y su destrucción de sus enemigos, con justicia, juzga y pelea. Él viene recto y viene para traer lo que era justo, lo que merecían aquellos que estaban peligrosos, guiando contra la iglesia de Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego. Su visión penetraba hasta el corazón del hombre mismo. Además, tenía muchas diademas indicando que su reinado es sobre todas las naciones. Las diademas simbolizando potestad, dominio, reinado. Su ropa estaba teñida en sangre. Probablemente era la sangre de enemigos derrotados en batallas anteriores, como se revela en Isaías capítulo 63, en los primeros seis versículos, en relación a la destrucción de Edom, que venía con su ropa salpicada de sangre, de victorias anteriores. Él es el Verbo de Dios. Esto lo identifica como Dios eterno, creador de todo, de tierra y cielo. Y de su boca, oh, de su boca salía una espada aguda. Con ella iba a destruir a sus enemigos. Él es rey de reyes, señor de señores. Cristo reina en el mundo. A veces parece que no, a veces parece que los hombres están reinando y hacen según ellos quieren hacer, pero la verdad es que Cristo es rey de reyes. Y la victoria que Él ganó sobre Roma fue sencillamente otra manifestación de esta gran verdad. Como decía, cada aspecto de esta descripción de Cristo llena al cristiano de confianza, fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, ojos como llama de fuego, ropa teñida en sangre, diademas en su cabeza, el verbo de Dios con la espada aguda que sale de su boca, el Rey de reyes y señor de señores. ¿Qué más pudiera decir para asegurarnos de la victoria y al mismo tiempo asegurar la derrota de los enemigos nuestros y de Cristo Jesús en esta gran batalla en el lugar llamado Armagedón? En los versículos 17 y 18 de Apocalipsis 19 encontramos una invitación muy interesante, una invitación a las aves de rapiña a un banquete preparado por Dios. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. De esta manera, Dios está anunciando aún antes de comenzar la descripción de la batalla, la victoria de Cristo y sus ejércitos. Este símbolo ilustra gráficamente la destrucción de los enemigos de Dios. Ellos se iban a convertir en comida para las aves de rapiña. Este mismo símbolo fue usado también en relación a la destrucción de otros enemigos de Dios. Cuando David atacó al filisteo Goliat, Goliat le dijo a David, Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Primer libro de Samuel capítulo 17 y el versículo 44. Y David respondió de igual manera en el versículo 46 declarando, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así que esta manera de hablar era sencillamente un anuncio de victoria antes que comenzara la batalla. Y así fue en la muerte de Goliat vencido por la fe de David. También el profeta Ezequiel profetiza acerca de la destrucción de Gog de igual manera. También en la destrucción de Jerusalén que Cristo predice en Mateo capítulo 24 y el versículo 28. Él también habla de las ánguilas o más específicamente las aves de rapiña que vendrían para comer la carne del cadáver. Así que esta descripción no es tan diferente de lo que encontramos en otras destrucciones temporales como la de Gog y la de Jerusalén y aún del gigante de los filisteos Goliat. También notamos el contraste con la cena de celebración que mencionamos en el capítulo 19 y el versículo 9. Pero después de la invitación a esta cena encontramos de repente el resultado de la batalla. Es interesante que este texto no describe una gran batalla. Sencillamente nos presenta a los participantes, describe al vencedor y luego se anuncia que Dios será victorioso y luego la batalla se terminó. La bestia, el poder civil de Roma perseguidor de la iglesia y el falso profeta y los reyes de la tierra todos fueron vencidos por Cristo en los versículos 20 al 21. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La bestia y el falso profeta o sea el poder civil de Roma y la adoración del emperador la religión falsa de Roma fueron destruidos completa y finalmente este es el mensaje. El símbolo que Dios usa para describir esta destrucción es que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Cuando estudiamos en el versículo 3 de este capítulo notamos que la idea de un incendio eterno no es necesariamente literal en el caso de estas naciones. Notamos que Sodoma sufrió el fuego eterno Judas versículo 7 Notamos que Edom también quedó como un incendio cuyo humo subía por los siglos de los siglos pero no literalmente no es un lago literal de fuego por supuesto sino el símbolo del castigo que Dios administra contra sus enemigos el lago de fuego simboliza el castigo de Dios contra sus enemigos es usado el mismo símbolo en Apocalipsis 20 el versículo 14 como símbolo del castigo eterno y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda la separación la destrucción completa y eterna de la presencia de Dios pero aquí en Apocalipsis 19 20 el significado de que la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre es sencillamente de una destrucción completa como resultado del castigo divino los reyes de la tierra los aliados de Roma fueron vencidos y murieron directamente por el poder de Cristo por su espada la espada de la batalla en este caso como hemos estudiado anteriormente el destino de cualquier potencia que se opone a Dios y su pueblo es el mismo la destrucción a las manos del rey de reyes la derrota de Roma y sus aliados fue efectuada por Cristo Jesús y los ejércitos celestiales esta realidad espiritual es lo que encontramos revelada en el libro de Apocalipsis pero esto no se observó cuando Roma cayó los hombres no estuvieron viendo y vieron bueno ahí está Cristo Jesús que viene con la espada en la boca en el jinete en el caballo blanco con el nombre en el muslo no esto no es literal no venían literalmente millares de millares de ángeles luchando contra estos reyes no esto es simbólico esto es la realidad espiritual lo que sucedía en el mundo espiritual el mundo invisible para nosotros esto tuvo que ser revelado exactamente como todo juicio temporal de Dios tendrá que ser revelado para que veamos los detalles de la realidad de lo que está sucediendo pero lo que vieron los hombres es que hubo problemas en el imperio que hubo corrupción interna en el gobierno que hubo enemigos extranjeros que atacaron que hubo desastres naturales en el mundo en aquel tiempo esto es lo que observaron los hombres pero la realidad es que Cristo Jesús vino y efectuó la derrota de Roma aunque los hombres no lo vieron nosotros lo vemos con los ojos de la fe es importante notar que esta sección que estamos estudiando aquí sigue con el mismo tema que se ha presentado desde el principio del libro la victoria de Cristo y el cristiano fiel los tres capítulos que faltan los capítulos 20 al 22 lo reafirman nuevamente la victoria de Cristo y el cristiano fiel la batalla que acabamos de estudiar es la famosa batalla de Armagedón muchas personas creen equivocadamente que esta batalla está todavía en el futuro pero cuando realmente sucede sucederá sucedió cuando es la batalla en el lugar llamado Armagedón según entiendo y según la interpretación que hemos venido dando a este libro de Apocalipsis lo cual creo estar de acuerdo con el contexto del libro con otras enseñanzas bíblicas con el mensaje que Cristo ha revelado en este libro la batalla de Armagedón fue realizada cuando Roma fue derrotada como perseguidor de la iglesia del Señor El imperio romano duró según los datos históricos que tenemos El imperio romano duró hasta el año 476 después de Jesucristo Por tanto si se trata de la destrucción de Roma como perseguidor de la iglesia la fecha más moderna que pudiéramos fijar para la batalla de Armagedón sería el año 476 Pero su poder perseguidor la bestia y el culto al emperador el falso profeta como exigencia que resultó en la persecución de los cristianos estos la bestia y el falso profeta fueron eliminados mucho antes del año 476 Así que sin duda todo esto sucedió antes del año 476 de nuestra época Pero más bien creo que no debemos buscar una fecha exacta sino entender esta destrucción como un proceso paulatino que Dios llevó a cabo entre los años 96 y 476 El año 96 fue el año que murió el emperador Domiciano Con su muerte hubo alivio de la persecución cruel que sufrían los cristianos que recibieron el apocalipsis El año 476 fue la fecha final en que Roma se podía considerar como capital del imperio mundial Así que este acontecimiento el de la batalla que se describe simbólicamente en el capítulo 19 del apocalipsis la batalla de Armagedón queda entre 1500 y 1900 años en el pasado de nuestro tiempo entre 1500 y 1900 años en el pasado La verdad es que la fecha no es importante Si lo fuera Dios nos la hubiera revelado Lo que Dios consideró importante y lo que sí nos reveló es la victoria de Cristo